Enseñarme el bug Cuchillo al tercer tablon Uno, pero el tercer A este, este es el tercer tablon Aquí A la derecha Aquí Ah, vale O sea, desde aquí ¿De este lado de la cuerda? Izquierda un poco Ahí Eh, espérate Quiero repetir eso ¿Qué referir? ¿Cómo que baile? ¿Pero a qué te refieres a que baile? Ah, vale Te refieres a Icono, ¿no? Te refieres a Eso como se hacía, tío En gestos ¿Esto sigue bailando? Esto ya no baila, tío Pero eso ¿Eso dónde era, tío? Eh, ¿era ¿Era un gesto o dónde estaba lo de bailar? Que no me acuerdo Es que no lo he utilizado yo Demasi que digamos Pero hazlo con otra persona No tengo otra persona Ahora mismo ¿Cómo comprenderás? Estoy solito O sea, eso Y chu A mimir No entiendo nada Rostar Rostar, te amo Por... Rostar, te amo Rostar, te amo